Por fin, ahora soy feliz Por fin, por fin he realizado el amor Soñado en mi corazón Será como una bendición Calmaste tú mi pena Que era una condena, una maldición Ahora se acaba mi sufrir Mi alma ha vuelto a ser feliz Por fin, ahora soy feliz Por fin, por fin he realizado el amor Soñado en mi corazón Por fin, ahora soy feliz Por fin he realizado el amor Soñado en mi corazón Será como una bendición Calmaste tú mi pena Que era una condena, una maldición Ahora se acaba mi sufrir Mi alma ha vuelto a ser feliz Por fin, ahora soy feliz Por fin, ahora soy feliz Por fin he realizado el amor Soñado en mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón